Dime, deja tu frescura que tu no has visto nada, buen fresco, tu eres fresco, el que te está pasando eres tu Yo soy su hija que le aguanto a su caballada, si yo le había metido presa hace rato Méteme presa, nunca la prueba la búscala, pero tu me has visto, tu la has visto 16 años, pasé como de 30 tu, explícame aquí, como es que tu ahora te vende? Tu no te puedes llevar mi hija, esa hija es mía, fui yo que la parí Claro Y eso te da derecho, tu estas negociando esa misa, como si fuera un carro, como si fuera un becerro o algo Vea, vea mami, a mi no me gusta todas esas cosas que usted me pone, vea Angie, cállate te dije, ok, te callas Mami, pero yo parezco una vieja Que vieja ni vieja, tu estas bonita así Que bonita ni bonita Por que andan atrás de ti los hombres? Porque usted me tiene así, vea, casi de mierda Yo te dije a ti que te calles, ya eso está cuadrado Yo no quiero estar con ese hombre Y serás tu la que sabe, eres tu la que sabe, soy yo la que sé Mami, como usted me hace eso, yo soy su hija Tú eres mi hija, pero de algún lado linda hay que buscar el dinero Yo le voy a decir eso a ti Atrévete Atrévete Tú quieres quedarte sin dientes Tú la mamá se lo dices Yo se lo voy a decir porque Deja la frescura y cállate ya, que estamos en la calle Mire como usted me tiene, vea Una vieja para que yo vea, a mi no me gusta eso, que usted me pone uñas y baño Pero dicho eso eres tú, que te tiene limpiecita Esas casas me pesan en las orejas, a mi no me gusta eso Angie, tú eres la niña más linda de este barrio y te estas quejando Usted dice que yo soy una niña y me tiene como una vieja Cállate ya, cállate, que tú lo que quieres es llevarme a la contraria Yo lo que no quiero es estar con ese hombre Cállate Es un hombre de dinero Usted me está vendiendo ahí Cállate, por favor, cállate Y ve que te lo estoy diciendo, ve a ver si te comporta Cállate, no hable ni media palabra con él Ay no mami Nada hable Ese hombre es un viejo ¿Qué importa? El homón y lo que valen Rebeca Hola, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Hola Tú estás como más bonita, güey ¿Qué? Hazte una vuestecita, ven ¿Por qué? Date la vuelta Bien El dientero, ¿verdad que sí? Claro ¿Trajo lo acordado? Claro que sí Hermano y menos Vamos a ver Te lo siento porque dijimos, ¿verdad? Está bien Todo bien El dientero, usted dijo, ¿verdad que sí? Está bien Ya tú sabes Se puede darle dos a algo más, oíste Tú escuchaste muy bien lo de algo más, ¿verdad? Vamos a ver Ya tú sabes Cuéntate bien ¿Tú apuítate bien? ¿Tú apuítate bien? Sí, como siempre ¿Qué? 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 ¿Está bien? ¿Está bien ahí esa sombrita? Ah, sí, que estoy esperando una prima mía que está con unas cosas ahí para que vamos para el agua de pronto ¿Y tú, cuándo vas? Ah, está grande tu hija Sí, a llevarla allí, no es Rebeca, lo tengo que hacer una inteligencia ¿No es Rebeca? Me mueve Oye, tú me decías algo ¿Qué? Al respecto a Rebeca, tú sabes, mira, Rebeca Ella es tu tía y todo Tú me perdón, lo que te voy a decir Por aquí se está diciendo en el barrio ¿Eh? Que Rebeca vende tu hija Ay ¿Cómo así, Raulín? Entonces, ¿cómo le gusta estar ahí? Informando a la gente Tú dices que es mentira Dices que es mentira Tú tienes pruebas No tengo pruebas, pero yo para que tú cuides a tu hija ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Y si yo tengo que salir, ¿dónde la dejo? No va tanto Entonces, el problema es usted De estar difamando a la gente sin tener pruebas Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Cuando tú tengas pruebas, tú me la enseñas Deja de estar de fresco Tía Tía ¡Euu! Venga, muévasse Tengo que salir ¡Ay, qué linda está esa niña! Es una envoltura Claro, déjamela aquí Esa no existe es mía ¿Y tú? Un poquito paquetico ¿Y tú? Ay, que cogí pique allí con Raulín ¿Y qué te hizo? No, que hay algo que están comentando Y él me dijo Ay, anda diciendo que usted vende la hija suya ¿Qué? No creo a la gente, porque a la gente le gusta hablar mucho Lo mejor es que tú haces Porque por aquí, mira Yo lo que le di un boche Le dije que cuando él tenga pruebas Para que hable conmigo Ponga hoy, tía Que tengo que salir Tú no te vayas Voy a ponerle café Ahorita Esa niña está grande Y va a ser más linda que la mía ¿Qué? Tú me la pudieras dejar aquí, Paola Ella Tú te quedas a vivir conmigo Guido ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¿Has visto que tienes? No. ¿Tienes hambre? No. ¿Tienes hambre? No. ¿De dónde tú eres? De ella mamá. ¿Y tú qué haces aquí? Ni que si se puede saber. Yo no sé ni cómo hablar de eso. ¿Pero de qué? ¿Habla? ¿Qué me da vergüenza? Sí. ¿Qué me haces de vergüenza? ¿Pero dime por qué? ¿Pero de confianza? ¿Pero el coro? ¿Qué me era? Si tuviera como mi mamá me vende. ¿Cómo así? ¿Que tu mamá te vende? Mi propia mamá. ¿En serio? Tú me decís con todas estas cosas arriba. Yo sé que tú piensas que yo tengo algunos veinte y tantos años. Pero yo creo que tengo son dieciséis años. Dieciséis años. ¿Pase como de treinta tú? Sí. Pero con tanto en cuanto a que... Explícame aquí. ¿Cómo es que tu madre te vende? A señores con dinero. ¿En serio? ¿Tu madre es de eso? En serio. ¿En serio? ¿Pero tú eres grande? Yo imagino que tú... Ya tú puedes tomar tu propia decisión. No. ¿Tú sabes cómo hace de que yo sea menor? Y yo le digo a mi papá y él no me cree. Bueno amiguita, yo... Bueno, no sé ni qué decirte, pero... Yo diría que tú tendrías que dejar eso. Tú no puedes salir con una persona que a ti no te guste. Digo yo, no sé. Si a ti no te gusta hacer eso. Claro. Pero mi mamá que me obliga. ¿Y tú qué te vas a hacer aquí? ¿Tú vas a sentar ahí o qué? No te vas a sentar. No te vas a sentar. Mi consejo sería ese, Que no hagas algo que tú no quieras hacer. Tú sabes. Sí. Está bien. Gracias. Yo te bendiga mi hija, ¿cómo estás? Aquí ocupado, haciendo algo que tú querías. Yo quiero hablar algo con usted. Dime que tú quieres. Lo que pasa es que yo no aguanto más esta vida. ¿Cómo así de que tú me hablas? Usted sabe, mami ahí, que desde que un hombre le expresó dos pesos de una vez, me está vendiendo y bueno, a mí no me gusta. Mira muchacha, vayate con eso, tú lo que te estás inventando cosas, tú lo que estás hablando cosas para que yo te vaya a buscar. Sigue estudiando ahí tranquila y deja de estar inventando disparate. Dios mío, yo no me estoy inventando nada, es verdad. Oye, hablamos ahorita, que tú es un culpado. Hablamos ahorita. A ver. Oye, ¿tú eres el primo de María? ¿Qué pasa? Que ella se va a quedar un rato ahí, que te puede ir si tú quieres. Pues no, casi más hace rato porque yo tengo rato aquí esperando a ella. Ella me mandó a decirte eso. Está bien, está bien. Ok. Mira, a ti te quería ver. ¿Qué pasó? ¿Crees que yo me iba a quedar con esa? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú ganas con usted desacreditarme a mí sin tu saber nada? ¿Tú eres muy fresco? ¿Y qué yo te voy a vender de usted? Tú sabes muy bien desacreditarme, me diga que yo estoy vendiendo la hija mía, tú tienes que meterte en lo que no te importa. Dime. ¿Y cómo usted mira la hija mía? Yo tengo que hacer eso. Deja tu frescura, que tú no has visto nada. Buen fresco. ¿Tú eres fresco? ¿Qué está pasando? El que te está pasando eres tú. Yo soy su hija, que la cuenta de su caballada. Si yo le había metido presa hace rato. Méteme presa, que te va a poner la búcala. ¿Pero tú me ha visto? ¿Tú la has visto? ¿Pero tú la has visto? Pero tú la has visto, para estar de chismoso, porque para lo único que sirve es para chismoso. Buen fresco. Vuelve a hablar de mí, que no me tengas tú en tu boca, buen fresco. En la zona de su caballada, cuando está mal. Ahí está, fuita se está poniendo locas. Como ahí no hay. Vuelve a hablar de mí, que no sé qué te está haciendo o no hay. ¡Dime a ver, bro! Güey, está loca, ¿cómo te está bien? Oye, discúlpe la llamada. No, estamos tranquilos, aquí está frío, ¿qué es lo que? Oye, tú te voy a decir algo, pero no me meten problemas, que ya me hallé uno con la mujer tuya esa, con la rubia esa. ¿Qué pasó ahora? Oye, yo no sé cómo tú permites eso, que esa mujer vendrá a la hija tuya. ¿Cómo fue, cómo fue? ¿Cómo tú permites eso, que esa mujer vendrá a tu hija, bien? Bueno, ven acá y eso, pero ahorita me llama la hija mía con esa misma costura y tú me estás diciendo lo mismo. Lo voy a tener que investigar. Oye, te voy a decir a ti que ella la está vendiendo y hago algo por ella, como ya pasa mucho chito. Nada más eso, porque fue que ella me hizo coger el pico y por eso lo hice. ¿Cómo estás, Jevi? Hablamos. Sí. Mami. Mami. Hola. Hola. ¿Y mami? Paico Armado. Toma. ¿Qué tú tienes aquí? No. Pero yo te veo triste. No, no. No, no. Dime, ¿y la propina que te iba a dar Freddy? Ay, Dios mío, mami, ¿cómo estás capaz de hacer eso? ¿Me acerqué? Mami, yo soy su hija. Claro que tú eres mi hija y tienes que ayudarme a mí económicamente. ¿Pero de esa manera? ¿Y de cuál otra manera, si esa es la única que hay por ahora? Bueno, mami, ¿ya está bien? ¿Por qué? Tú eres muy bella y hay que sacarle beneficio a eso, mi mamá. Ya, no puedo hacer más nada. ¿Cómo así que no puedes hacer más nada? No, ya está bien. Oye, lo que te voy a decir. Tú vas a callar y te dije a ti que deje el show en la calle. Ahí está el freco ese de Raulín que me tienes hasta con un mulladero hablando de uno por ahí. Criticando a uno. Ya, mami, yo voy a hacer lo que usted me diga. Ya yo no tengo otra solución. Claro, calla. Y si estáis haciendo que uno esté hablando en la calle. Porque yo quisiera verlo hablando de mí otra vez. Yo se lo dije bien a él. ¿Qué es tu boca aquí? ¿Qué es tu boca aquí? Esa es la pregunta. Tiene una hija aquí. ¿Cuándo te conviene? Ella es hija tuya, ¿verdad? Yo te voy a decir una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿De qué? Que supe que tú me estás maltratando a la muchacha. Mira, mira, poniéndomele pinta labios. Una niña de 16 años. Y me la estaba disfrazando como si fuera una mujer. Mira lo que está pasando. Que supe que tú la estás vendiendo. ¿Y esa cotorra? ¿Pero dónde está la prueba de lo que se dice que supuestamente yo la estoy vendiendo? Ella está ahí. Es que yo te voy a decir una cosa. El pueblo no puede estar confundido todo esto. Tú me entiendes? A mí me está llamando todo el mundo. Claro que te van a llamar. Si Raúl me tiene desacreditada a mí. Te voy a decir una cosa. Te voy a someter. Haz lo que tú quieras. Porque mientras tú no tengas pruebas, tú puedes hacer lo que a ti te dé tu gana. Yo no sé de eso. Me voy a llevar a mi muchacha. ¿Para dónde? Te voy a hacer caminame. ¿Para dónde tú te la vas a llevar? Está bien tú. Ella ni te quiere a ti. ¿Para dónde? Porque yo le doy ese tamaño. Y tú ahora tú la vienes a buscar muy bien. Muy bien. ¿Y quién es que le manda todos los cuartos a ella? Pero si tú le mandas dos o tres mil pesos, ya que estaba más en ella, mi hijo. ¿Sabes por qué ella estaba aquí contigo? Ajá. Porque yo pensaba que tú era una buena madre y siempre iba a estar con ella en su educación y todo. Pero yo lo creo que tú eres una bandida. Pero que tú no tienes pruebas. Oye, tú como mujer no sirve. Por eso yo me fui de aquí desde hace mucho tiempo. Porque tú como mujer para mí no sirve. Mira cómo me trata la muchacha. Tú no te puedes llevar a mi hija. Esa hija es mía. Fui yo que la parí. ¿Y tú la pariste? ¿Qué lo harás? Y eso que te has hecho. Tú estás negociando esa muchacha como si fuera un carro, como si fuera un becerro o algo. Bueno, y el dinero que tú me das no me alcanzo. Te voy a someter. O sea, tú vas a meter presa porque con mi hija nadie inventa, ¿oíste? No, porque no es hija mía. Mi amor, explícame lo que está pasando. No, míreme cómo ella me tiene, vea. Angie. Permiso, permiso. Habla. Sí, es verdad. ¿Ahora te voy a poner en contra mía? Desde que ella ve un hombre que viene en un carro ahí y una vez. De que Angie, tiene que ponerte esto, tiene que ser, te tengo que hacerlo obligado. Yo estoy llevando hasta aquí hoy. No se lo voy a hacer. No se lo voy a hacer. Bueno, yo no he hecho nada. Pues sí he hecho. Esa es la palabra de ustedes contra la mujer. No, él voy a decir ahora la palabra con la tuya. Pero no llame a nadie, por favor. No llame a nadie, permiso. Angie, de verdad, perdóname. No permita que me lleve en presa, por favor. Por favor, Angie, yo soy tu madre, Angie. Es que no. Por favor, Angie, yo no quiero en presa, por favor. Yo te decía que no quería. Perdóname que yo no lo vuelvo a hacer. Si no quieres, tú te vas con él porque no me lleve en presa. Ven, hombre. En la calle de los profesores. Es una señora que está obligando a su hija a estar con hombres por dinero. Sí, yo lo juro. Estás atento a tus consecuencias. Sí, pues mándamelo aquí. En la calle de los profesores, aquí. Está bien. ¿Párate de ahí? Perdóname. Después vele para atrás y dile que no es. Oye, oye lo que tú vas a decir. Yo sí soy un buen padre. Que yo pues mi hijo, hago lo que sea. Pero ya, tú te la vas a llevar pero que no me lleve en presa. Es mentira, mira. Y su dignidad. La humillación que tú le hiciste a ella. ¿Quién le va a devolver sus valores? ¿Eh? Ahora que tú estás viendo. Lo que tú hiciste. Ahora tú te das cuenta. ¿Por qué tú no pensaste antes? Todo el mundo, mira. Pero tengan piedad de mí. ¿Y de ella? ¿Quién tuvo piedad? Todo el mundo hablando de ella. Mira, yo recibí varias llamadas. Y tú lo vas a pagar así como te dije. Lamentablemente en este caso, yo pues mi hija hago lo que sea. Lo siento. Mujeres y demás, pero hijos tengo yo esa sola vez. Ay, pero... Piedad de mí, Angie, por favor. Yo no quiero ir presa. Recoge tú tu ropa, que tú te vas conmigo. ¿Y ahora? ¿De dónde yo voy a conseguir dinero? ¿Y cómo yo voy a estar presa? Y tú no para ningún lado. De aquí tú no me salgas hasta que la policía no llegue. Tú no me puedes hacer eso. ¿Qué tú puedes hacer eso? Si no lo hago ahora, le vas a hacer algo peor a mi hija. Así que ya tú sabes. Aquí tú no te mueres hasta que la policía no llegue. Mujeres. Búscame una patilla, que tengo... Me duele la cabeza, ¿o esto? Que le duela, no me importa a mí. ¿Qué nos pasa? Saludos señor. Esta es la cosa que se hace. Sí, esta es la mujer, mire. Esa era la que estaba maltratando mi hija. No, no me pongan la esposa, no. Suélteme, comando, suélteme, que yo soy inocente. Tú debiste de pensar en eso antes. Vamos, vamos. Me da pena con ella, pero eso que ella hizo tuvo muy mal. Papu, vámonos. Mire, espérense. Ella cuida de otra niña, está ahí. Que es la hija de Paola, la primera vez. Búscala, no se puede dejar aquí a esa muchacha, porque imagínate. Vete, búscala, porque no vayamos. ¿Dónde está su mamá? ¿Y dónde está su mamá? De la ciudad. ¿Dónde está tu madre, niña? Vamos a ver si la veamos. Déjame llamar a Paola. Está bien, llámala. Vamos a cerrar la puerta. Aló. ¿Dónde tú estás? Porque aquí pasó un inconveniente para llevarte a la niña. Está bien. Vámonos. Ella está donde su mamá. Vamos. ¡Saludos! Aquí no hay gente. Sí, acá. ¿Y tú? Vámonos. Mira, vinimos a traerte a la niña. Paola, ahí me crees una cosa. ¿Cómo tú permitías que la madre de mi hija hiciera eso con ella? ¿Qué? Vendiendo la obra. ¿Qué? ¿Por qué tú nunca me dijiste nada? Ajá, porque a mí nadie me escucha. ¿Y tú me lo has dicho? Yo le decía a mami y a nadie, todo eso que yo le decía, me decía que esto era mentira. Pero tú nunca me lo hubieses dicho a mí. Porque yo pensé que tú tampoco me ibas a escuchar. Pues mira. Me dijo y yo no le quise creer. Yo pensé que era mentira. La tía tuya está presa. Yo la sometí. Y me llevo mi hija. Así que ese rancho va a estar solo allá. Si tú quieres tú bailes de vuelta. Ahí no va a haber nadie. Porque tú no hablaste a tiempo, mi hija. Lo que pasa es que a mí nadie me ponía asunto. Nadie, no. Tú no puedes decir a nadie porque tú a mí nunca me lo hubieses dicho. Bueno. Gracias Raulín que me llamó y yo le puse atención. Vámonos. Sí. Yo le puse. Yo le puse. Yo le puse. Yo le puse. Nunca confíes en nadie con la hija tuya. Porque ella es una niña y le voy a pasar lo mismo que le pasó. Y si alguien te da un consejo. Esa fue tu hija. Esa fue tu hija. Vámonos. Esa fue tu hija. Altyaz, tu hija. Y si alguien te da un consejo. Esa fue tu hija. El fútbol.